Si, tenemos una nueva biker Ese fin de semana me pidieron de favor que acompañara a recoger una motocicleta que se acababan de comprar Evidentemente esa motocicleta no fue entregada por una agencia Si no se podría considerar una motocicleta usada a pesar de que solo tenía 2 kilómetros de uso Y es nada más ni nada menos que una RZ de la carabela La motocicleta tenía como 3 o 4 meses parada si no es que más Pero tenía la suficiente batería como para encender el sistema eléctrico Pero no tenía la suficiente fuerza como para encender el motor Y gracias a que tenía un sistema de patada o el famosísimo crack pude encender la motocicleta Así que después de hacer una revisión y de una especie de activación Nos dimos fuga para la casa para meterle los primeros kilómetros a esta carabela RZ200 Pero si a ti te interesa saber que es lo que te tienes que fijar a la hora de recibir tu motocicleta nueva O si es una motocicleta usada escríbeme todas esas dudas aquí en los comentarios Adiós Adiós Adiós